Tus amigos El todo el tiempo Has saltado y no te he vuelto a ver Yo lo entiendo Por qué amor aún piensas Yo lo entiendo Y te paro a mí como un abrazo Yo lo entiendo Porque amor aún piensas Y a tus amigos Me dijeron que quieres volver otra vez Y a tus amigos Me dijeron que quieres volver otra vez Y yo lo entiendo Y a tus amigos Cuando quieres No te importa el mundo alrededor Si te ganas Entre todo el tiempo del dolor Y a tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!